Dime cómo debo amar, dime cómo trabajar, cómo en mi trato ser, para ser cual Cristo, cómo ser cual Cristo, cómo ser cual Cristo, dime siempre al cantar, cómo ser cual Cristo. Dime qué preparación puedo emprender aquí, y esperando al Señor, para ser cual Cristo. Cómo ser cual Cristo, cómo ser cual Cristo, dime siempre al cantar, cómo ser cual Cristo. Dime Padre cómo hablar, dime Padre cómo orar, dime siempre al cantar, cómo ser cual Cristo. Dime siempre al cantar, cómo ser cual Cristo. Dime siempre al cantar, cómo ser cual Cristo. Dime siempre al cantar, Gracias.